¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video con el integrante de la familia, Andro Palma. Andro Palma, aquí le voy a dejar, aquí en su cara, le voy a dejar su Facebook y su Snapchat y su Whatsapp. Ah, no se crea, no se crea. Bueno, esta vez vamos a traerle el tema de preguntas. Yo le voy a hacer preguntas a él y le voy a hacer preguntas a Miriam. ¿De quién empieza? Comencemos. Estamos viendo el chiste. Vamos a hacer piernas. ¿De cuánto güey? De tres. ¿De qué? 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 Yo voy a empezar a hacer una de las preguntas a Dios. Espera que se cante un poco a él. ¿De qué? Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer a él será, ¿a qué edad crees tu primer beso? ¿A qué edad crees tu primer beso? Ah, el primer beso fue a la edad de los 11 años, a los 11, 11, 8 y 8 años crees tu primer beso. Sí, pues, ya, tranquilo. Vamos a preguntar para él. ¿Qué preguno que...? ¿Qué es lo peor que has hecho? Lo peor que he hecho. He hecho muchas cosas, pero... No sé, es lo peor que he hecho, pero... Creo que sí es lo peor que he hecho y... No sé, tal vez... Haberme portado mal en la escuela y haber perdido un año... Creo que es lo peor que me ha pasado. A ver... ¿Crees en extraterrestres? No, la verdad no. Yo creo que es buena su idea. Son pendejadas de extraterrestres y la verdad no. Pichas en el principio. Cada quien tiene su respuesta para cada pregunta. ¿Tú crees? ¿Cuántas noves te han dejado? Te han dejado de así, oye, que... Ya se acuerden a la mierda allí. Bueno... Pues que alguien veto que me conozca va a decir que soy perro. Pues sí, soy perro. Y bueno... ¿Cuántas noves me acuerdo? Así que digan, oye, ya. Vamos a cortar esto. Buena pregunta. Buena pregunta. Para mí es una muy buena pregunta. Pero... Pero creo que... Hasta ahorita ni una. Ni una he hecho eso. Pero... Pues ya me lo he sospechado y si me han cortado ya es como después de dos o tres días. Pero así de llegar ahí... No. He corrido con suerte. Ahí vamos a... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí va otra. Qué hubiese pasado... si fueras mujer. Cómo crees que sería? No sé. La verdad no... Nunca me han puesto a imaginar. Pero siento que... No. Siento que sería... Pero siento que sería feo. Está bien que yo sea un hombre, mujer no, también tiene lo bueno pero mujer no, pero igual tiene lo malo Pero mejor que yo sea un hombre Oye pinche perro, a que edad perdiste tu virginidad No, eso padre no se dice ¿Quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Obviamente Lionel Messi ¿A los cuantos años dejaste de estudiar? Bueno, sigo estudiando en Selma 29, Rifa Selma Pero cuando empecé a estudiar fue en la cuarenta, fue como en el dos mil catorce, porque entré a la cuarenta en el dos mil once Estudié dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil trece para dos mil catorce, como a mediano de año Estudié e ingresé al Selma en el dos mil quince y después en la actualidad sigo estudiando ¿Qué tipo de carro te gusta? Bueno, muy buena pregunta Bueno, es que yo es chido de carro, no sé Veo los videos de Juca, sí Si no saben quién es Juca, aquí está, y aparecerá Bueno, Juca, chido, eres chido Pero de carro, carro, así no sé, campanita estaría Pero si escogiera uno, sería un BMW Con elección, no sé, me gusta ¿Qué canal de YouTube te cae malo? O sea, ¿en qué canal? O sea, te cae la mierda El tuyo Bueno, yo no soy... Yo veo a todos los youtubers Todos creo que hacen un buen trabajo Y así como él, espero que llegue a ser Grande de YouTube Y pues, yo no, no hay ninguno Que así que de medida que me cae mal Pero si hay un canal que me gusta Que es Freak Show Ese es muy, muy bueno Me gusta hasta Yuya porque todos, todos me gustan Forever Tomorrow, Starry Hasta el escorpión dorado Pero pues todos son buenos Creo que hasta ahorita no, yo no me cae mal Pero a mí última La última pregunta Y es la de ¿Te gustaría ser inmortal? Sí, pues la verdad sí Porque, o sea Si te pasara algo O te apuñalara o algo No te muriera Sería chido Pero, o sea, sí, sí La verdad sí Yo digo que tanto como es bien Tanto como es mal ser inmortal Porque, o sea, no morirías Pero pues, pero pues sí verías a morir a toda tu familia Y tú pues nunca sabrías qué es morir Pero bueno, cada quien quiere lo que quiere No te tengo pregunta y con esto vamos a concluir este video Y cuál es tu música favorita, perro Ah, bueno, mi música favorita Me gusta mucho, mucho género Me gusta la banda Espera, espera Espera Me gusta la banda, me gusta la electrónica Pero música favorita La música, mi música favorita Es la de Coulon Colito Del Cártel de Santa Coulon Colito Si estuviera en Dubái Si estuviera en Dubái Es muy buena esa música Yo piché Cártel Santa a la verga, compa Y sí, esas serían mis dos músicas favoritas Y mi grupo favorita Pues Cártel de Santa Igual escucho banda Ariel Camacho Un poco de todo Pero me gusta más el rap y Cártel Santa Bueno gente Y hasta aquí el video de la semana Espero que les haya gustado Hacenle la manita arriba Suscríbanse aquí abajo Aquí van a aparecer las redes sociales Ah, no te inquieta Yo sé que soy guapo Y están a querer Pero espero que les haya gustado Si quieren ver otro video Comenten acá ¿Qué video quieren ver? Esto fue improvisado Y pues nada más que decir Provisamos porque somos chinos Y nada más que decir Pues vamos Adiós Y no laύta a ningún gusto Pero no lo más que decir Sí Yo también